¡Hey que tranza pandilla! ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, que estén excelente Bienvenidos a otro videíto más de Chonzo, el gamer Y este es un video especial No solo porque nuestros amigos de Fine Fine nos acaban de mandar unas bocinas Sino porque también es nuestro primer patrocinio del canal totalmente en vivo Así que si tú estabas buscando unas bocinas que se adecúen a tu precio, a la calidad Y obviamente al volumen que vas a buscar en unas bocinas o en unos altavoz Quieres salir en la oficina, en tu cuarto gamer Quédate todo este video porque te voy a dar las opciones Y más que nada te voy a mostrar estas bonitas bocinas que nos mandaron Para que veas que no solamente funcionan como bocinas Sino también como un adorno bastante, bastante bonito A mi parecer que puede quedar en tu setup gamer Así que sin nada gente, no olvides dejar tu poderosísimo like Un bonito comentario, ya sabes, aquí abajo Y si te gustan estas hermosas bocinas, ir a la parte de la descripción Y irte a comprar unas que están en descuento en Aliexpress Así que, cámela intro perro Como les dije mi gente, hoy vamos a hablar de unas bocinas bastante, bastante bonitas Unos altavoces Fine Fine que su nombre es el A20 Una opción asequible y de calidad Para aquellos que buscan una opción mejor de audio en su hogar o su oficina Los Fine Fine son altavoces compactos y elegantes que ofrecen sonido potente y claro Una competencia de salida de 20 watts y una frecuencia de respuesta de 100 a 20 GHz Su potencia de salida son de 20 watts, lo que hace ideales para pequeñas y medianas habitaciones Cabe recalcar que son dos altavoces de 2.5 pulgadas que ofrecen un sonido claro y detallado Como les dije su frecuencia es de 100 Hz a 20 Hz Lo que significa que puede ampliar la gama de frecuencias tanto de graves como de agudos en la música Recuerden que la música son ondas de sonido Entonces estos altavoces tienen la frecuencia suficiente como para ambientar una sala o un cuarto o una oficina La verdad es bastante bien Como pueden ver pandilla las bocinas tienen una conexión USB, un auxiliar y obviamente son muy versátiles y fáciles de conectar en cualquier dispositivo Son compatibles con la mayoría de los dispositivos incluyendo smartphones, tablets, computadora y reproductores de música En este caso nosotros la vamos a conectar a nuestra Alexa y a la luz La calidad del sonido es claro y potente con graves y nítidos En comparación con otros altavoces en un rango de precio los Fine Fine ofrecen un sonido muy competitivo La distorsión es mínima e incluso en los volúmenes altos Son ideales para escuchar música, ver películas o jugar videojuegos Que obviamente el objetivo de unas bocinas es de que puedas disfrutar la música o en este caso los videojuegos O una película en su mayor calidad Como sea en el factor cine o en el cine o teatro en casa No sé si conozcan esa información pero es muy sencillo Mientras mejor sea la calidad y mientras más bocinas tengas más calidad de sonido tienes Recuerden que existe el 2D, el 3D, el 4D Pero obviamente no le vamos a exigir algo a unas bocinas que por su precio ya te están regalando O te están dando una calidad excepcional Hablemos de su diseño banda Esto es muy 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 importante Las carcasas son de plástico negro mate Lo que es un aspecto elegante y moderno Su tamaño la verdad es que es muy compacto Y son fáciles de colocar en cualquier habitación O en cualquier lugar La verdad es que no son tan grandes Ahorita lo vamos a estar viendo en cámara Y la verdad me gusta su tamaño Me gusta su diseño En resumen, los Fine Fine A20 ofrecen un sonido potente y de alta calidad Con una conectividad versátil y un diseño bastante elegante Su recomendación, si estás buscando unos altavoces accesibles y una buena calidad Los Fine Fine A20 son una excelente opción La verdad la relación calidad-precio es excelente Lo que hace una opción atractiva para aquellos que buscan mejorar su sonido Mejorar su set-top con unas bocinas bastante bonitas Que a lo mejor no las vas a usar mucho tiempo, pero si sabes que están ahí Y aparte tienen una decoración bastante futurista Y bueno mi gente, aquí si se dan cuenta Estamos viendo que trae un manual bastante explicado Donde nos muestra a detalle cada cosa que se puede utilizar de las bocinas Obviamente es un manual bastante sencillo No tiene gran ciencia De hecho es muy fácil de entender Pues ya son que son unas bocinas Pug & Play Entonces las conectas, las prendes y desde ahí empieza a funcionar De hecho también lo que están viendo son que las bocinas Aparte de ser bonitas, de ser estéticas, de tener un aire futurista Me gusta mucho que son touch De hecho en la parte superior como pueden ver Podemos cambiar con ese simple botón touch los colores de las bocinas Si se dan cuenta ahí tienen los botones para subir y bajar el volumen Pero bueno, como pueden ver les voy a estar explicando un poquito a esos botones Para que vean cuantas modalidades tiene Tiene un color inflarrojo, tiene un color de stop Tiene colores nítidos, tiene colores sólidos La verdad me gustaron bastante que tienen mucha gama Y si tú le dejas presionado bastante tiempo las puedes apagar Ya que a mucha gente tal vez no le gusta el RGB Entonces lo dejamos presionado otra vez mucho tiempo Y listo, vuelven a prender De hecho están bastante bien Me gustaron Creo que no le puedo encontrar un punto malo Simplemente es una forma de utilizar y de comprar unas bocinas buenas, bonitas y baratas Otro punto banda es que quiero que vean la distancia que tienen De hecho tienen una distancia bastante considerable El mueble por lo regular llega a medir entre unos 5 o 7 metros Entonces vean la distancia que las alejen De hecho desde la esquina a la esquina casi casi llegan A la mitad de mi escritorio si se dan cuenta Entonces creo que por distancia no nos vamos a preocupar mucho Porque en realidad si alcanzaría a cobrir por lo menos un escritorio tradicional O a lo mejor ponerlas en una esquina de un mueble de no sé 5 metros o 7 metros máximo Y bueno pandilla Es así como se ven las bocinas Obviamente ustedes lo ven desde fuera Porque pues obviamente la calidad debe de enfocar Pero en realidad se ven bastante, bastante bien Me gusta como se ven Me gusta el estilo que maneja De hecho si lo ven desde este punto se ve bastante bien Obviamente el contorno y el enfoque de la cámara Pues no nos da la mejor visualización Pero quiero que escuchen atentamente Vamos a alejarnos un poquito Ahora nos vamos a alejar Vamos a dejarlo así Nos vamos a alejar poco a poco Para que vean como suena Aquí estoy en la puerta Y bueno mi gente Espero que os haya gustado mucho este video De hecho estoy grabando este día al siguiente Porque al final no me gustó como quedó Y no les digo unas cosas Creo que a mi no me gustaron estas bocinas En realidad es un poquito más de exigencia O a lo mejor un poquito diferente Porque en estilo, en sonido Y en estética y en conectividad Se me hicieron espléndidas Bastante bonitas Bastante estéticas Bastante completas Lo único que sí puedo decir Es que en realidad el volumen no es tan alto O bueno no es tan duro Como a lo mejor yo quisiera O me gustaría que se escuchara Pero esas son como opiniones mías Eso es algo más este propio personal Pues obviamente de la gente Que esté utilizando estas bocinas Pero bueno mi gente Espero que les haya gustado mucho este video En realidad muchas gracias a Fine Por mandarnos estas bonitas bocinas Y hacerles un review Bastante, bastante completo Que como pueden ver ahí Desde ahí se ve una al fondo Me gustaron bastante Las voy a seguir utilizando Mucho, mucho, mucho tiempo Y pues nada No olvides suscribirte Dejar tu manita arriba Y obviamente Obviamente Intente compartir este video Con la gente Que se quiera comprar Unas bocinas Bastante completas Recuerden que también Tenemos las suscripciones De pago Ahí me puedes ayudar Aquí abajo En el link que dice Apoya este canal O si no simplemente Con los super gracias Que puedes donar Desde 20 pesos Hasta lo que quieras Pero bueno mi gente Mi nombre es Chonzo Ya saben Me paso a despedir Cuídense mucho Y nos vemos En el siguiente F***ing video A ver si Que se Chau